¿Cómo desayunas por la mañana? Pues yo me tomo un café y una tostada de aceite de oliva, de las oliveras de mi amiga. Pues yo por la mañana en plan desayuno crispy, cereales, alguna pieza de fruta. Desayuno con una taza de té y con un plato de cereales. Mucha gente o desayuna poco o no lo suficiente. A lo mejor el vaso de leche no se lo tomo, o ningún yogur, ni cereales, ni nada que le aporte suficiente energía como para empezar el día. Luego el almuerzo, bueno, eso ya es suficiente, igual como la merienda. ¿Cuántas comidas haces al día? Desayuno, media mañana a veces, a veces un café y un bocadillo, o a veces no. Luego la comida al mediodía y luego la noche a la cena. Hago desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Cinco o seis a veces. Pues tres comidas y la merienda. Pues tres, el desayuno, la comida y la cena. Estas son algunas de las preguntas cuya respuesta nos indicará si comemos o no de forma saludable. Comida y la cena sí fundamental, lo que pasa es que mucha gente el problema que tiene es que come demasiado y digamos alimentos que tienen demasiadas calorías. También depende el tipo de cocción. Hay que promover lo que es a la plancha, fuera de los guisos y los fritos sobre todo, porque hay gente que abusa más que nada porque es muy fácil de hacer y se dedica poco tiempo a cocinar. De todo esto se ha hablado en una charla ofrecida en el Centro de Salud de Moncada, en Valencia. Desde el área de medicina general va a surgir que realmente la gente no está menchando saludablemente. Y a nivel de pediatría también se ha visto en el mon pediatría chique, en obesidad. De hecho son muchos los casos en los que los pequeños comen saludablemente durante la comida y la cena, pero no tanto durante el almuerzo y la merienda. Mucha gente ahora también está trabajando o la falta de recursos también hace mucho. Las familias que trabajan, pues es rápido una bollería para merendar o un cholec o una cosita así, pues hace que eso sea súper calórico. Y la pregunta eterna, ¿qué hacer cuando un niño no quiere comer verdura ni pescados? Es enmascararlos, a lo mejor hacer un día una pizza en la que le pongas un poquito de atún, un poquito de verduras con tomate o con especias. Usar mucho las especias que no son calóricas, no engordan. O hacer croquetas de pescado con un poquito de bechamel. La bechamel es calórica, pero una vez al cabo de las mil no supone ningún problema. Tras medir y pesar a la persona, estas profesionales son las encargadas de elaborar una dieta adaptada a sus necesidades. El paciente que va a los dietistas, bueno, están derivadas por la medicina general o enfermería. El paciente que necesita, ellos hacen una dieta por raciones. Y después, cuando ya van a seguir el seguimiento, el fa ya enfermería. Saber qué aporta lo que comemos será importante para mantener una alimentación equilibrada, porque no hay que olvidar que comer bien significa comer variado.